qué alegría reencontrarnos a través de esto, bueno, nada que ver a lo que hacíamos siempre, pero hoy en día lo que permite la tecnología ¿cómo están tus cosas primero? bien, la verdad que muy bien o sea, yo hace 8 meses ya que estoy tranquilo, parado, en casa pero bueno, es por decisión propia pero tranquilo dejé de pasar varios clubes ahí del ascenso patronato también a fin de año antes que agarre Álvarez porque quería estar un poco en casa 12 años sin parar y había que estar un poquito acá ya obviamente con más energía con ganas ya de nuevo, así que ahora esperando que después de que solucione todo esto, el tema salud veremos qué sale sí, aparte está pegando un campañón bárbaro como técnico, la verdad que el concepto del mundo del fútbol está muy bien no solamente por los resultados, sino por por el laburo que estás haciendo la verdad que me pone muy contento te lo merecés porque sos su laburante y te regaló nada así es bueno, muchas gracias sinceramente más de lo que esperaba o sea, mejor que como futbolista entonces la verdad que muy muy feliz por esa situación y obviamente no paramos de aprender en esto así que tranquilos y esto de llevar al ensayo error tratar todos los días de ser un poquito mejor seguro bueno, no te quiero demorar mucho tiempo nos convocó algo hermoso que tuvimos la suerte de compartir de convivir de un montón de momentos inolvidables y uno ahora a la distancia quizá lo valora aún más porque la vida nos pone en el día a día una locura diaria pero creo que no sé si te pasa a vos pero a mí desde mi lugar como en el momento que tenemos ese programa partidario haber logrado ese ascenso ustedes y a mí en el doble rol de hincha fanático de Banfield de chiquito pero fundamentalmente estando en un medio partidario creo que con el correr de los años toma la gran dimensión porque sin dudas me parece que fue el puntapié inicial para la consolidación de Banfield en primera división y te tuvo a vos como uno de los pilares fundamentales de ese equipo ¿qué recordás? sinceramente a ver un ascenso no es para olvidar el otro día cuando miramos un ratito y la final es totalmente emocionante saber que fuimos parte de eso sobre todas las cosas a mí todo me ha costado siempre he sido un luchador en esta situación para lograr un lugar en Banfield de reconocimiento también me costó empecé como corresponde de menor a mayor como en todos los lugares y a partir del trabajo del esfuerzo he tenido también la luz de allá arriba digo yo siempre de hacer los dos goles importantes en el cierre de una final y en el inicio y el segundo de la primer final entonces eso no deja de ser gratificante para mí yo recuerdo que era un grupo muy luchador la verdad que con mucho carácter varios de nosotros teníamos la personalidad para enfrentar yo creo que cualquier situación adversa que se presentaba sea económica no sea económica sea de rivales no sea de rivales y esa primera etapa del primer año donde quedamos afuera con los Andes que fue el año previo al ascenso creo que fue una cicatriz muy grande para los que tuvimos ese año después ya el segundo año es como que el plantel se potenció el plantel fue más más amplio y la competencia entre nosotros también fue más más pareja y yo digo que si faltaba uno el otro estaba y también rendía y a partir también de que se nos fue nuestro papá vendría a ser o nuestro maestro en la cuarta quinta fecha que fue Cachín Blanco que fue el que había organizado todo ese grupo después tuvimos la suerte de encontrarlo en ese transcurso a Mané que Mané dentro de su personalidad debe ser un tipo de bien buena gente todos nosotros sumamos para que todo se logre la verdad a partir de la necesidad a partir de que Manfield no estaba bien en ese momento solamente era una parte de coraje de parte de todos yo creo que del esfuerzo de ustedes del esfuerzo de los dirigentes de los hinchas mismos de nosotros como futbolistas que bueno que no teníamos la posibilidad ni económica a diferencia de lo que puede ser el día de hoy como para que el club estaba en una lucha diaria para bueno para construir la institución que soy porque la verdad que lo ve de afuera uno y lo ve la verdad como está y se llena de orgullo si aparte recién hablaba de las adversidades yo creo que me acuerdo y vos que lo fuiste pilar fundamental a la hora de las adversidades este grupo demostró ser un gran equipo dentro y fuera de la cancha acordate lo que fue la pretemporada de Santa Teresita cuando parecía que pegaban un portazo y se volvían me acuerdo que por tele el presidente tuvo que viajar de urgencia si mal no recuerdo con Raúl Bau a Santa Teresita y Marcelo porque eso ya ya era que se volvían y a partir de esa charla hubo un clic me parece hubo un quiebre vos me dirás si estoy en la correcta o no y y a partir de ahí arrancó todo ¿no? es que fue una una reunión de urgencia creo que estábamos en plena pretemporada y bueno veníamos conmigo varios meses abajo y y lo que más o sea lo que sucedió fue la sinceridad de parte de todos creo que Raúl fue a poner la cara junto a Carlos junto creo que a Martínez también creo que estaba en esa reunión Marcelo Martínez un recordado ex dirigente que lamentablemente no está más con nosotros un gran pilar en el mundo y si bien había discusiones entre nosotros previo lógico nosotros de reclamo de lo que estaba pasando pero también entendimos la situación fueron blanquearon dijeron lo que correspondía lo que teníamos que escuchar en realidad que a partir de la venta de algún jugador o de a ver o de la primera entrada económica que ellos tuviesen iban ahí tratando de cerrar todo y sellar todo y bueno a partir de esas palabras creo que nosotros también tomamos una decisión sabíamos que es un grupo fuerte un grupo que entre nosotros desparramaba carácter un grupo que entre nosotros nos decíamos las cosas como correspondía en el momento que correspondía y después dentro de la cancha hacíamos todo por todo el esfuerzo necesario como para ganar y no le tenemos miedo a nadie esa es una gran virtud que tuvo ese grupo y sobre todo humildad y deseos de ganar que eso es lo fundamental en el fútbol y yo tengo que recalcar o sea que esas palabras fueron verdad yo me fui de Banfield o sea después de Bernal el ascenso tuve un año más pero sí Carlos y sí Raúl firmamos todo durante un lugar en una escribanía gracias también a nuestro capitán a Javier y proyectaron ese pago durante dos años lo cual no nos fallaron nunca todos cobramos esa posibilidad ese premio y sinceramente fue un esfuerzo de parte de todos entonces bien merecido de parte en general o sea bienvenido bienvenido para Banfield en su momento pero necesitaba sin duda sin duda que fue así y recién hablabas del grupo de hombres y también grupos de amigos bueno vos ya habías los conocías del porve más allá de todo lo que te unió ¿cómo lo recordás al gordo como lo llamabas vos? un amigo un pedazo de alma un pedazo de hermano un pedazo de todo me pasa siempre lo mismo que hablo de José José para mí fue una luz muy grande en el camino un amigo de verdad creo que sin él yo no hubiese sido el que fui su magia deportiva me llevó a mí a tener mucho coraje deportivo también y a todo lo que hacía bien esto de entrenar esto de esforzarme mucho lo llené de de que él me ponía siempre la pelota en el lugar que tenía que estar entonces cerré todos los caminos más allá de la amistad de los tres dos años jugado en el porve aquí venimos juntos en auto más allá de los tres años después convivido en Banfield donde uno hemos convivido cosas maravillosas en la calle fue todo es una imagen que que difícilmente se mirar con el correr de los años yo recién hablaba que te conocían obviamente y mucho con recordar el segundo gol en la final cancha de Banfield cuando Amaga ya él sabía dónde ponían la pelota y vos el anticipo ofensivo la gritar o sea con la mirada ya estaba y yo lo conocía de años anteriores y con el gato también compartíamos bien el área repartíamos primer palo y segundo palo sabíamos que él iba a pasar yo hice más de 50 goles o sea con esa jugada así que imaginate si lo conocía o sea entre el porve y eso el ascenso del porve más el ascenso ese el ascenso de Banfield yo ya sabía que la pelota que había ahí y lo convencía el gato de esa situación y trabajábamos juntos para cubrir todo el área y la verdad que no sé si nos divertíamos pero sabíamos que sacábamos ventaja del rival porque sabíamos que iba a caer la pelota ahí y siempre anticipábamos que era nuestra virtud seguro el anticipo ofensivo en el gol de la final de la primer final y ni hablar con la paz que te da la pelota en el cuarto gol para cerrar el triunfo en la cancha de Quilmes a más de uno quizás que no lo conocía o lo veía poco los que tuvimos la suerte de compartir un montón de entrenamientos él jugaba en la cancha como en el potrero para él era todo lo mismo y eso más de uno a veces a ustedes los calentaba porque me acuerdo también hablando un montón de veces con el loco González o con otros seis compañeros que él tenía esa enorme facilidad de jugar en el potrero en la cancha siempre igual y creo que la jugada del cuarto gol cuando te la da para que definas es una síntesis de eso José era diferente era todo lo que nosotros como futbolistas hoy hemos deseado ser yo fui goleador me hubiese gustado ser crack como él esa es la verdad yo lo voy a recordar siempre con esa felicidad era una luz diferente era lo que nos faltó el año anterior para nosotros llegar a ganar el torneo por eso que cuando me preguntaron cómo era José como persona porque bueno siempre hay personas que hablan de más no dudé en recomendarlo para que venga Banfield sabía todo lo que generaba del lugar futbolístico pero sobre todo la persona extraordinaria que era así que nada yo lo disfruté muchísimo lastimosamente hoy no lo puedo tener cerca como para disfrutar de un asado que debido a nuestra profesión muchas veces dejamos pasar por el tema de concentración y toda esa situación pero para mí fue un gran sí uno que también tuvo la suerte de hablar mucho con Mané y con Cachín fundamentalmente siempre lo destacaba que uno de los temas fundamentales para la llegada de él a Banfield fue haber hablado primero con vos que habló mucho con vos y vos le dijiste que no dude un minuto en tenerlo porque ellos habían tenido un kilomito se habían peleado cosas cosas del fútbol pero se arreglaron rápido y bueno acá estamos y José porque no le gustaba perder a nada y si te tenía de rival te hacía sentir que era inferior a él eso es una realidad como se lo hizo sentir a Schiavi en su momento en la segunda final en cancha de Quilme le mostraba el pasto y bueno todas esas situaciones pero fue José es un pan de Dios era un nene creo que he sido como en los años que he estado al lado de él como un guía entonces sí como un guía yo creo que un guía de parte del esfuerzo y después él lo tenía todo sí obvio que hablé bien y le dije no lo duden porque sinceramente es diferente y para el ascenso él era diferente y nosotros el año anterior nos quedamos sin un jugador como él éramos todos inteligentes éramos todos de tener un esfuerzo pero no faltaba la luz la luz que cuando se llega a un lugar si no está esa diferente es muy difícil que se gane un torneo sin duda sin duda Shaggy obviamente primero agradecerte por este contacto para este video que va a hacer la gente del club también yo agradecerles a ellos que me hayan convocado para hablar un ratito con vos porque obviamente han pasado muchos años como dijiste estamos un poquito más viejos pero esto también potencia los recuerdos los gratos momentos los viajes y un montón de cosas que tuvo la suerte de compartir por eso te dejo el cierre fundamentalmente para que le hables al socio al simpatizante al hincha de Banfield de lo que le quieras decir de lo que quieras comentarle de ese ascenso tan importante y como bien dijiste vos quedaste para siempre en el corazón del hincha de Banfield por todo lo que hicieron ese año ese grupo pero fundamentalmente como bien recalcaste esos dos goles en la final no los va a olvidar nunca el hincha de Banfield y seguramente mañana pasado cuando sea que sigan viendo este video lo van a seguir recordando porque te lo mereces por eso me gustaría que le hables a ellos a ver sinceramente para mi fue la calidad y el reconocimiento de haberlo logrado Banfield me costó al principio Banfield estaba identificado por excelentes nuevos por grandes nuevos en el ascenso por los ya llamado lo que sea a uno compañero mío como el gato los anteriores que pasaron entonces para mí fue siempre un fin de semana de examen imagínate que cuando lo logré fue esto felicidad hasta el día de hoy lo recuerdo aparte de acompañado de amigos Javier Sanguinete para mí fue un pilar de aquello porque conocía el club porque me apoyó siempre Adrián González lo mismo Garrafa ni hablar el laucha era un niño pero un niño de coraje un niño que lo sabía todo dentro del arco entonces para mí es esto un agradecimiento total ya cuando fui el otro día dirigiendo San Juan que el el grupo de los vitalicios me hizo un pequeño homenaje bueno es grosso lo que me pasó a mí tal vez como Banfield tiene una historia y yo soy una partecita de esa historia es mucho más importante para mí mi logro que a lo mejor para el club pero sinceramente lo disfruté lo disfruté muchísimo porque a ese grupo le costó todo por eso teníamos esa banderita que decía gracias por el apoyo sinceramente la pasamos mal entre todos fue un año duro para Banfield desde todo lugar económico veníamos de perder la semifinal o el cuarto de final contra los Andes clásico rival el año anterior o sea para nosotros quedaron cicatrices en el camino y sabíamos que éramos corajudos o corajos y teníamos coraje que nos faltaba un poquito más entonces lo rebondió el gordito lo guardó mi vida mi lujo mi todo Banfield para mí es parte de lo más importante que queda acá el campeonato después de todo el mundo se olvida si salí segundo no me seguí para nada esa es la verdad y nada ya hay más Mateo te mando un abrazo enorme gracias por la emoción gracias por estas lágrimas realmente sin duda que hablás con el corazón y no dudo que el hincha de Banfield no sé si en el corto o en el mediano plazo pero no dudo que en algún momento te va a volver a ver con el buzo de este de Banfield no tengo ninguna duda no tengo ninguna duda que en algún momento se va a dar no solamente por esto que estamos hablando del campeonato porque ya ahora sos técnico te lo mereces y ojalá tengamos la suerte en algún momento de tenerte porque siempre es bueno rodearse de muy buenos profesionales pero fundamentalmente rodearse de muy buena gente y vos lo sos dejaste esa marca en el socio simpatizante hincha de Banfield por eso te reconoce siempre te mando un abrazo enorme Yagi y gracias realmente por estos minutos para la gente de Banfield y para recordar ese campeonato tan lindo bueno un abrazo enorme y salud de acá para todos que la pasen muy bien gracias un abrazo enorme y salud y salud y salud y salud Gracias por ver el video.